Ay, hombre Jesús Caparroso y la enciclopedia del vallenato Me comieron los zapatos para que no fuera el culto Se me perdió la camisa y no encuentro el pantalón Y San David y Ana Isabel, los hijos de Neyvi González en Cartagena No quieren que yo predique, quieren que me vaya al mundo Quieren verme descarriado con una botella de ron Menos mal que soy más terco, pero más teco que un burro Y me siento enamorado de Jesús mi salvador Y si uno anda enamorado, no entiende, no ve, no escucha Yo me siento desatrapado de su gracia y su perdón Y me puso unas chancletas y me voy a adorar a Dios Y me puso una franela y me voy a adorar a Dios El pantalón de mi abuelo y me voy a adorar a Dios Con la gafa de mi abuela y me voy a adorar a Dios Y me voy a adorar a Dios Y me voy a adorar a Dios Y me voy a alabar a Dios Y ni vergüenza me dio Y también alaban a Dios Mis hermanos Abiaza Brito Jonathan Villatoro Y Eulise Ávila Mis amigos Y todo lo que respire alabe a Jehová Y yo respiro y lo alabo con el alma Pastores de Milton Pastrana Y Aider Rivera Vamos pa'lante Han hecho hasta lo imposible Para que yo deje a Cristo Se dejan usar de diablo Para apartarme de Dios Neila Medina Y El Linda López En el bar de Antioquia Hasta me ofrecieron whisky Y lo confronté y les dije El que se muere borracho Se quema como el carbón Ayer llegó una muchacha Con un vestido cortico Diciéndome con engaño Yo voy a adorar a Dios 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 Con todo mi corazón Y me puso unas chancletas Y me fui a adorar a Dios Y me puso una franela Y me fui a adorar a Dios El pantalón de mi abuelo Y me fui a adorar a Dios Con las gafas de mi abuela Y me fui a adorar a Dios Y me fui a adorar a Dios Y me fui a adorar a Dios Y me fui a alabar a Dios Y ni vergüenza me dio Y no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios